antes de comenzar el vídeo te pido que si te gusta el contenido de este canal por favor dale like al vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando el dojo desayas suba contenido a youtube se te avise y pueda disfrutar este conocimiento que comparto para ti y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.